hoy plaga como estamos grite ustedes son bien aguada ya ah ustedes gracias a dios le ha pegado hoy plaga vaya ahora si ve no andan aguada estamos haciendo lo que más nos encanta hablando mal de los bichos metiendo cizaña lo que pasa es que si me acerco no se mira la jenny por eso parece Nayeli acercate más no han entrenado nada ay no el sapo está peor se dieron duro yo pensé no pensé no sé si ustedes pensaron que durante la semana si iba a ser así como precioso entrenando y todo estrategia pero nada nada para nosotros no estaba ahí porque creo que ni se acordaban creo yo si yo siento o sea de un día para otro dijeron vamos a entrenar este viernes ya voy a viernes y mañana sábado mañana ya es como que se acordaron y mañana sábado mañana ahora es reto no Pero Camaro No, pero... No, pero uno Pero uno No, no me discriminen a Chuga No ¿Dónde papi Chuga? Pero Chuga Pero miren Chuga se rebusca Aaaaah Como que la Casey dirá que Chuga No, pero el sapo allí No, pero miren Comparando A ver Miren De los dos El que más se rebusca es Chuga El sapo se hace todo patango Mira El que hace Se rebusca es mi tío Y el Chele Aaaaah Mira Mira que no podemos estar hablando mal en el grupo de patangos El de Henry Aaaaah De Henry si estuviéramos el número uno Si fuera de cualquier otra cosa Pero para esto es bueno Para esto si es bueno Para esto, para el básquet es bueno Pero para jugar pelotas Para los demás no sé Para jugar pelotas no es bueno Para jugar pelotas no 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 Pero El de la Casey está peor Porque ni las tres cosas Puede ser el sapo No, pero que si va a timar a comer un regredo La Casey Si la Casey Que se trae contra sapo Pues Miren Yo no sé Pero Quien sabe que va a ser el propiedad de rebuscar Mira Yo no sé Mira Camila Yo no sé pero yo no sé cuál es el talento del sapo Si mira Yo creo que nada Yo escuché que estaban hablando Y yo escuché que dijo Que dijeron que el sapo si se rebuscará bastante Si la hiciera más que todo Es alto Porque es bien grande Miren las de patas Y ese le estaba diciendo Cama Vos si te lo propusieras Que hasta el aro alcanzaras No te impara en el aro También don pay O sea También paterna De anda discriminando Norma ¿Usted va para eso? No puedo, no puedo en eso como Es que si lo practicaran Ya poquito le falta la novia Ya poquito La Heidi también Cuando yo ya no pueda Lo voy a firmar y retirarme Me tiró la renuncia Porque va a jubilar Los payes deberían jubilarse ya Norma y de verdad ¿Y usted cuántos años tiene? Cuarenta años tiene Tengo cuarenta Norma y vos si te ves aquí hasta allá No tanto no Tengo un par de años ¿Como pay? Mire Con el hombre que se ha buscado Que se ha buscado Lleva un gran futuro Con Lipe Yo a la Norma Yo a la Norma Y a la... Yo ya me hubiera casado Ya No Ustedes piensan De veintisiete Si siguen más aquí Se les va a ir el tiempo De veintisiete Yo todavía Me considero bicha De veintisiete Yo todavía Es que no sabía De veintiocho años No sabía ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía uno? Yo digo que de cuarenta Para arriba ahí ¿Qué decía? ¿Qué decía uno? Mira yo decía A los veinticinco años Yo ya voy a casar Ya voy a tener hijos Ya yo sentía que eran Veintidós Ya van para ahí No tengo nada Imagínate Cuando venía a ver Ya se te ha ido el tiempo Dios Mire cama viejito Pero puede hacer las cosas esas Eso es lo que vamos Maestro tiene cuarenta y cinco ¿Cuánto? Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco No tiene nada que ver Con lo que sea Porque una persona Puede tener Cuarenta y cinco No se ve de esa edad O sea ¿Pero por qué se cuida? No la veo guardia Vea que este viejo Veintitrejo Cumplí el otro año Y no Y llevo Pero usted ya está vieja No tiene nada No una persona veinticinco Mira yo igual Yo decía que a mi veinticinco Que la Heidi ¿Qué futuro puede tener? Ay la verdad Si fuertes Están en Estados Unidos Panayeli Conchuga Ay no 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 Vamos a ver a los A ver A ver A ver A ver A ver A ver Camila A ver Camila A ver Camila ¿Por qué se escucha que está rebotando pelotas y todo eso? Pero hasta ahora hija linda por todo ¿Por eso? Hasta ahora porque como ya falta solo un día Que se de cuenta que vamos a llegar a vida primero De escondidas De escondidas Que no se van a dar cuenta Ay yo no sé a qué tipo irle porque lo tomamos ruido No No pero comparando a ver cómo van Podemos Yo voy en el de cama Porque ahí va paterna El de cama porque ¿Saben por qué? Porque el choco es bueno Ah si Es que cama 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 está más surtido Cama está más tido No voy en el de cama porque si gana él Los va a llevar así No se quedaron viendo por acá Porque si cama gana no puede recompensar su madre Ah si Por eso quiero yo que gane cama porque si va la celebración Ah si si Ahí va a aportar y el diablo que va a aportar Ajá Ahí va a estar dando la explicación El diablo El diablo No da No saco comida A la celebración Y Uy no comer Aquí va como el diablo Miren como el que va viendo el hombre de la No puede No puede No puede El que va a jugar O sea es el mejor jugador Como el chavo por eso Ella nos viene Vamos Vamos La Wendy se la ha dado No porque el blanco No hay diablo Como el que está este Mire Mire el lipo Hasta el sobador personal tiene Si Como es masajeador Si Esta bien Mira Estamos atendidos todos Pues me gusta este grupo Depende como vayan Hasta el sobador tiene Hasta el sobador Si Hasta el sobador Muy interesante Yo por ejemplo Este Este El problema se conforma con Conseguidores Conseguidores Bueno La posición Se puede Hacerme de la manera Que ustedes quieran Mientras Este No Como les digo No No Pierdan el control No El control de la Construcción Porque eso es fundamental Entonces Por ejemplo El que esta en medio Porque aqui se puede Catalogar Vamos a Hacer Aquí 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 Esto Y que quede uno Aquí El que quede en medio Este Como se le llama Como se le llama El rey El bote El bote El bote Es como El capitán El capitán El capitán Pero porque el le dice El capitán Porque es el El que se Osea se rebuca por todas Como por ejemplo Este Vos estas Vos estas Aquí A la hora El va a estar siempre pendiente De que Cuando vos Osea Cuando vos Remates El va a ir Porque Porque digamos Si este Se confía de este Ahí lleva la desventaja Como por ejemplo Yo me voy a confiar de bote Digamos que Este es el El pivot Ajá el pivot El remata Y nosotros dos Vamos Nosotros dos vamos Vamos a ir a chocar Si Entonces por ejemplo Aquí el peor Si sapo El pivosa Este Algo Ellos todos Ellos Llegan Nosotros dos vamos a chocar O ustedes dos van a chocar Si Pero En este jugador Todo esta mal Porque A la hora de que Los dos vayan A chocar Entonces Que bárbaro No sirve El balon O Ya sea Usted no sirve para nada Entonces Usted Usted No sirve para nada Entonces Usted Usted Ajá 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 Miren bebé De los únicos tres buenos Que miro en este grupo Solo son tres Ya va a decir que Henry Porque Henry El chel es Henry El diablo Ya ves que le dije Y a mi por que me descarta Usted esta mal No puede ser bueno Lo que pasa que ahorita Todo esta peor Todo esta peor Entiendo Yo soy sincera de decirle la verdad Si Si Bastante No El chel es bueno Se rebuscan Si Y este Es el jugador de estrellas El que esta sobando No se Fíjense